Luego de que Kate de Castillo volvió a pisar suelo mexicano, salió a la luz una gran cantidad de declaraciones, en las que se expuso a importantes figuras políticas, además de diversas traiciones que sufrió tras la entrevista que le hizo a Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, al finalizar la rueda de prensa que ofreció, la actriz aseguró que lo único que deseaba en estos momentos era estar tranquila y en paz, sobre todo en estas fechas, al lado de su familia y amigos. Así lo ha hecho Kate, pues en Instagram compartió lo contenta que está de haber regresado su país y estar con sus seres queridos, como antes de que ocurriera toda la persecución gubernamental de la que fue víctima. Algunas de las personas que más extrañaba Kate eran sus amigas, las lagartonas, Monserrat Oliver, Fabiola Campomanes, Roxana Castellanos y Yolanda Andrade, de las cuales, únicamente se distanció de Yolanda desde que del Castillo se fue a Colombia. Tengo contacto con ellas, con la única que no tengo es con Yolanda. El cariño de amigas de más de 30 años, no se va tan fácil. Nosotras nos queremos y sé que ellas me quieren también. Y habrá un momento que nos juntaremos todas a platicar y me dirán que están enojadas como lo hizo mi familia. Hasta el momento solo se ha logrado reunir con una de sus amigas, Fabiola Campomanes, quien se emocionó mucho al ver a Kate y no dudó en compartir una foto del bello reencuentro en Instagram. En la instantánea Fabiola sale abrazado a Kate, al mismo tiempo que le besa la frente. M'Queen, mi reina, fue la manera en que Fabiola tituló la emotiva foto que enterneció a todos. Con información de Radio Fórmula y Tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!